¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el campo? ¿Cómo están? Pues aquí siempre saludándoles y tratando de darles la mejor información para todos ustedes. Primero saludando a muchos amigos que nos ven en muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, de la Unión Americana. Nos saludan o nos ven desde Boston, Houston, Nueva York. ¿De qué otros lugares? Carolina. Carolina también. Aquí me aparece de Carolina. Texas, ¿verdad? Que creo que es el estado. Houston es uno de los lugares. Dallas también. En fin, saludos a todos ustedes. Ya si nos venimos para México. Pues saludos a los amigos de México. Gracias a los que me han hablado de México y nos preguntan si estamos en México o no. Aquí hacemos videos de El Salvador. Y lo que hemos dicho es que a veces algunas ganaderías importan ganado mexicano. Algunos de aquí cerquita de Veracruz. Otro del rancho de Don Jaime Mantecón. Así es que sí, ¿verdad? Ahí estamos. Y si seguimos para acá, tenemos amigos de Guatemala. Me han hablado de Guatemala. A ver, amigos de Guatemala, vos es usted. Ay, perdonen que intenté imitar el acento, pero malísimo me salió, ¿verdad? No como alguien natural de Guatemala, que les sale perfectamente. Como ustedes seguro me están oyendo el acento salvadoreño, que yo no sé cuál sea, pero ustedes así me escuchan. Y los amigos de Honduras también. Ahí nos escriben de Honduras, de Choluteca. Y de otros lugares. Yoro, me parece. Sí, hay un lugar que se llama Yoro, ¿verdad? Excelente. O de por aquí Nakaome. Ahí estamos. O los que están cerquita de la frontera. El Amatillo, por ejemplo, también. Saludos, saludos, saludos. Y en El Salvador, no se diga, ¿verdad? Creo que nos ven de los 14 departamentos. Ya me han hablado de Chalate, de Sonzonate, de Santa Ana. De más para acá, ¿verdad? Cabaña, San Vicente. Por supuesto, aquí de la zona oriental. Morazán, La Unión, San Miguel, Usulután. Ahí estamos. Y bueno, recuerden que estamos promoviendo siempre varias linas, Ardo Negro, El Guir, Guirolando, Gusserat. También hay ganaderías que tienen Jersey. Otro tipo de combinaciones. Indubrash Shield también. Así es. Algunos tienen registro mexicano, costarricense. El registro, recuerden que el registro, sí el registro es muy bueno. Y no hay problema. Solo que hay que aclarar que el registro no hace necesariamente bueno un animal. O decir que es mejor o de más calidad que otro. El registro es simplemente para como decir, llevar una... como una línea de la... de dónde es. De quién es el dueño y sobre todo eso. Pero no, no registro no es igual a calidad. Ahí me perdí un poquito en la explicación, pero quizás eso es lo que quiero mencionar. Que un registro no garantiza que un animal va a ser más lechero que otro, por ejemplo. Así es que eso es algo que queremos aclarar. Y también hay para todos los gustos. En lo que refiere a toros, algunos quieren toros que ya estén a punto de trabajar. Otros no se arriesgan porque dicen que de repente me sale helado un toro. Y no, ¿verdad? Entonces hay quienes quieren ya probados que se vea que no son de sangre fría, sino que son buenos para trabajar. Así es que eso es algo de lo que les podemos mencionar. Algunos quieren, por ejemplo, novías encastadas, pero hay quienes aclaran de que quieren F1, ¿verdad? F1 es cuando usted mezcla dos razas diferentes. En este caso puede ser el Gir con el Holstein. Es F1. Otros le dicen media sangre. Tiene mitad y mitad de uno. Ya si luego quiere sintetizar otro tipo de raza como la Gir Holando, ya lleva otro procedimiento. Siempre de las dos razas, pero, pero, pero... Ahí tiene que llevar más de uno que del otro, ¿verdad? Tiene que predominar una raza. Pero la tiene que ir sacando de esa manera. Como es un proceso largo, algunos, pues, comprando directamente el Gir Holando, pues ya se ahorran por lo menos unos 12 a 15 años de estarlo sacando. Que uno dice, ¿qué? Yo lo quiero sacar por mi cuenta. Sí, lo va a poder sacar, pero, pero va a tardar, ¿o no? Entonces algunos ya le venden la raza hecha. Y eso, pues, ya, ya es... Si alguien quiere rapidez, eso es lo mejor. Si alguien, pues, quiere hacerlo por su propia cuenta y tiene paciencia, pues, la manera natural también se puede sacar. Solo que hay que asesorarse bien. Con novillas, a veces nos dicen, yo quiero preñadas o que estén por preñarse porque se está pensando en la producción. Y recuerden que no hay una edad estándar para decir si... De cuántos meses tiene que estar una novia para que esté a punto de preñarse. Realmente no hay una edad estándar, pero aproximadamente a los 20 meses y un poquito más, dos años quizás, ahí ya estaría disponible una novia. Y... ¿Cómo se puede saber si una vaca va a producirme entre 20 y 25 botellas? La botella aquí en El Salvador representa 750 mililitros. O sea, es un poquito menos de un litro. Un litro son mil mililitros, entonces la botella son 750 mililitros. O... No sé si les parece bien que si lo digo así. Tres partes de un litro es una botella. O sea que solo le faltaría una parte de cuatro. Ya los enchibolé, ¿verdad? O sea, si un litro lo dividimos en cuatro partes, una botella equivaldría a tres de esas cuatro partes. Mejor les digo tres cuartos, ¿verdad? Ay, en vez de estarme haciendo aquí bolas. Les digo porque ya nos han preguntado y miren ahí cuando dicen botellas a qué se refieren, cuántos litros es. Que creo, no sé, por lo que me comentan que quizás solo aquí en El Salvador hablamos de botellas. La mayoría nos pregunta que cuántos litros. Ahora, el punto al que quería llegar es de que las vacas hasta que sudan su primer parto no puede ver la potencialidad. Así es que algunas piden eso. O hay quienes dicen la madre cuánto daba de una chivita o hasta de un toro. Pero ahí siempre hay un riesgo porque no todos, ¿verdad? Van a salir que si la madre daba cuarenta botellas pues todos sus descendientes van a dar cuarenta. Sí se sabe que es productividad lechera, pero, pero siempre conlleva ese riesgo hasta que dan su primer parto y se ve la potencia que tiene ahí es donde donde ya se puede saber. Entonces, algunos lo que hacen es esperar al primer parto ver cuánto es porque en muchos casos en la mayoría si no es que en todos en el segundo parto pues la vaca aumenta todavía su productividad lechera. Así es que algunos por eso piden de primer parto está bien les estoy compartiendo un tips. así es que ahí estamos y recuerden que este tipo de ganado que están bien en pantalla entre sus ventajas es que son rústicos ya están bien adaptados a la zona son de potrero manso de buen manejo así es que todo eso da en su mayoría esas son algunas de las características que les podemos mencionar y me estoy seguro también que a la vista les han parecido bonitos por ahí salió un zárado negro que a mí en lo particular me encantó pero bueno ahí ya hay gusto de cada quien verdad eran algunas cosas algunos tips que queríamos compartirles ya luego vamos a poner videos de animales disponibles estos no porque son de archivo pero igual son del rancho la esmeralda la mayoría que tiene un nuevo lote también al que ustedes pueden preguntar con gusto a Don Jovel qué es lo que tiene y si no pues ya lo vamos a ir subiendo aquí algunos videos cortitos para que ustedes también vayan conociendo bueno ya se me hicieron casi 10 minutos así es que los dejo descansar un rato y solo les digo nos seguimos viendo en otro video aquí de su canal El Salvador en el campo